No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Cuando Omer fue al hotel a buscar a su hermano, lo vio tirado en el suelo. Inmediatamente lo llevaron al hospital, Omer informó a todos. Doga abrazó a Fatih y le dijo, no te preocupes, tu padre mejorará. Fatih dijo, ¿qué pasa si no mejora? Kivilcim mantuvo la distancia entre ella y Ertugrul. Empezó a tener celos de Omer, se sabe que estos dos se acercarán más. Omer seguirá divirtiéndose con Sevinç durante un tiempo más. Alev regresó anoche, estaba muy enojado y triste porque su familia no estaba con él. Kivilcim dijo, a veces te caes aunque sabes que vas a llorar. Mustafa decide divorciarse de Nilay tras el diagnóstico del médico de que, no se pueden tener hijos, Nilay se entera de esto cuando llega a casa con papel. Mientras come en la mesa, Mustafa dice, sé que el niño no es mío. Nilay está sorprendida, a ver si estará con su amado Pembe Nilay. Esto Sumut y Nursema de repente se hicieron ricos. ¿Dónde terminará esto? Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.